Hola amigos, hoy la gente gusta de Enchilorio, tendremos con nosotros la presencia de Hiberto Galito, dos veces diputado federal, presidente de la Fundación para Mover y Transformar Sinaloa, actual aspirante a la gobernatura por parte del PRI, ya fue embajador de México en Cuba. Yo soy Juan Ordolica, esto es Café Gourmet, sean pues, bienvenidos. Don Hiberto, es un placer tenerlo aquí en Café Gourmet, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y díganos cómo se siente el día de hoy. Me siento muy bien y muy agradecido contigo de haberme invitado. Muy contento de ustedes tienen. Muchas gracias, Don Hiberto. En un minuto, díganos, ¿quién es Hiberto Galindo? Es un guamuchilense, sinaloense, mexicano, que ha dado su mejor esfuerzo por Sinaloa y por México, sin demagogia. He sido embajador de México en Cuba, cónsul general de México en Chicago, director general del CREA, el Programa para la Juventud. He sido comunicador social y he estado toda mi vida preocupado y ocupado por ayudar a la gente desde que yo era un niño. Mi vocación es servir, servir y servir. Soy un servidor público que ama a la gente, soy un conciliador, soy un hombre de concordia, soy un hombre ejecutivo que me he preparado para gobernar a Sinaloa. Excelente, Don Hiberto. Antes de pasar a los temas de política y de grilla, queremos conocerlo un poquito más en sus gustos personales. Díganos, ¿cuál es la película que usted ve una y otra y otra vez y siempre le va a gustar? Lo que el viento se llevó, los años dorados, el padrino, los tres del padrino que enseñan mucho. ¿Sabes quién viene a cenar esta noche? Al maestro con cariño. Buenas películas. Todas. Ciudadano Kane. Ciudadano Kane, por supuesto. Así es. ¿Cuál fue el primer libro que recuerda usted haber leído? Porque usted es un amante de los libros, pero el primero que se le viene a la mente cuando hablamos de libros. Un libro que compró mi madre por iniciativa de mi hermano Elías, era un libro de selecciones del Reader Digest, que se llamaba El Hombre del Casco Verde, y que trataba precisamente de la Fórmula 1 que acaba de pasar en México. Y me impactó mucho. Leer El Hombre del Casco Verde era una serie de historias. Otra era, en ese mismo libro, La Agonía y el Éxtasis, que se refería a un gran pintor. Pero El Hombre del Casco Verde me marcó mucho. Aprendí cómo eran los bólidos, cómo eran los carros. ¿Qué edad tenía más o menos cuando viste? Yo creo que 10 años. 10 años, es una buena edad para internarse en la lengua. Y también ahí me impactó mucho, porque mi madre compraba, también fue la iniciativa de mi hermano que está aquí, los discos de selecciones. Y ahí escuché por primera vez la música clásica. Y me impactó mucho Mozart. La pequeña cenarata nocturna la llevo en mi corazón. Y la silbo, y la canto, y la disfruto. Y así sucesivamente. Finalmente, selecciones fue la primera incursión de los mexicanos en la cultura. Yo creo, yo creo que sí. Don Elberto, ahora que va a publicar esta serie de libros, díganos qué gobernador fue el que más admira de toda esta serie de gobernadores que vienen en su obra, en su edición. ¿A quién admira más de todos estos gobernadores? Al primero, Francisco de Iriarte, porque sin ser un hombre culto, era un hombre muy rico, un minero muy poderoso de Cosalá. Y tuvo hijos de españoles, pero tuvo una concepción de defensa de la oriundez sinaloense. Y le metió mucho dinero. Él era muy rico. Procesaba oro y plata. Era la mina más grande. ¿De qué años hablamos, perdón? De mil ochocientos y pico, pero Sinaloa se constituye en mil ochocientos treinta y uno. Y él fue el primer gobernador en mil ochocientos treinta y uno. Prácticamente el centro, México, los gobiernos derivados de Guadalupe Victoria, la política dirigida por Vicente Guerrero, en fin, consideraron que él lo merecía. Y de alguna manera le dieron la tarea de iniciar el despegue de Sinaloa, de separar el estado de Occidente, que lo integraba en Sinaloa y Sonora. Entonces, don Francisco de Iriarte tiene ese mérito. Además, le metió mucho dinero, mucho esfuerzo, mucha sustentación, muchos amarres políticos. Yo he leído esta obra y he aprendido mucho. Era un ignorante en gran parte de la historia de los gobernadores de Sinaloa. Por eso, la fundación que yo presido, la Fundación para Mover y Transformar a Sinaloa, se dio a la tarea de convocar a historiadores, narradores, cronistas y periodistas a hacer esta obra que va a ser muy útil. Es muy buena, es muy buena. Yo la voy a recomendar. Es un primer tiraje corto de cuatro mil ejemplares. Después haremos un tiro largo. Admiro a Francisco de Iriarte. Admiro a Neustaquio Huelna. Admiro al general Antonio Rosales. Admiro de la etapa porfirista. No podemos dejar de reconocer la labor del señor Cañedo, que hizo obra material. Hay gente que lo critica porque era porfirista. Pero no, don Porfirio Díaz también tuvo cosas positivas. Admiro al señor Orrantia, que fue el primer gobernador de la Revolución. Al gobernador Ferrer. A un gobernador desconocido, que es el gobernador Alfredo Delgado, que fue un gran educador. Construyó muchas escuelas primarias y secundarias. La secundaria federal de Guamuchil, donde yo estudié, la construyó él. Y así construyó escuelas secundarias, la de Guasave, la de los Mochis. Y el general Ángel Flores, el general Macario Gagiola, que tuvo una visión muy importante de agricultor empresario. Él alentó la fundación de la CADES, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa. Él creó las asociaciones agrícolas, impulsó los canales de irrigación. Rosales ya lo había iniciado. Rosales, héroe frente a los franceses. Pero Macario Gagiola aterrizó una serie de programas agrícolas. Posteriormente, el general Gabriel Leiva tuvo una etapa de paz. Y don Leopoldo Sánchez Celis provocó un sacudimiento en la mentalidad de los sinaloenses. Y generó una nueva generación de políticos. Repartió tierras, construyó escuelas, construyó carreteras, caminos, pavimentos, aguas potables. Muy importante don Leopoldo Sánchez Celis. Hasta ahí llega, en esta fase de la obra editorial historiográfica, que está dividida en cuatro bloques. Los primeros gobernadores, primer bloque. Los gobernadores liberales, hasta don Porfirio, segundo bloque. Los gobernadores de la Revolución Mexicana, tercer bloque. Desde Orrantia y Ferrel, hasta Leopoldo Sánchez Celis. Y los gobernadores de la modernidad, desde don Alfredo Valdés Montoya, hasta Jesús Aguilar Padilla. Narramos la elección de la cual surge triunfante el gobernador Mario López Valdés. E incluimos fotografías de él y su discurso de toma de posesión, que es un magnífico discurso de toma de posesión, el del licenciado Mario López Valdés. Hasta ahí llegamos. No se evalúa su gobierno porque no ha concluido, le faltan dos años. Entonces, me impacta mucho. De Sánchez Celis a la fecha, el licenciado Alfredo Valdés Montoya es el primer economista gobernador del país. Crea instituciones modernizadoras. Introduce el concepto de planes y programas para el desarrollo. Le había servido a Sánchez Celis como tesorero del Estado. Había sido la parte organizacional de Sánchez Celis. La parte planificadora del gobierno de Sánchez Celis. Y él pone en marcha sus ideas de planificador, de ordenador, de innovador, de creador. Después del licenciado Valdés Montoya, hubo un gobernador muy popular, de mucha arraigambre, que impulsa desarrollo en la sierra, en los saltos, que fue don Alfonso G. Calderón. Posteriormente, don Antonio Toledo Corro, que impulsa el campo. Crea la Universidad de Occidente y construye obras de infraestructura como la carretera de Cuota de Culiacán a las Brisas, Guasave. Hay trabajo, hay mucha obra de infraestructura. Viene Renato Vega, viene Renato Vega, Alvarado, viene Francisco Labastida, que tiene una dimensión nacional que nadie ha tenido. Gran cultura, gran trayectoria, gran conocimiento, gran formación. Labastida hoy yo le llamo sabio, es un sabio, es un hombre muy preparado, es un hombre honorable, es un hombre honrado, es un hombre brillante, es un hombre de conceptos, y yo creo que fue un gran gobernador. Yo creo que a Juan Millán se le tiene que reconocer como un portento político de la dimensión de Leopoldo Sánchez Ellis y de la Bastida con otra formación, pragmático, pero de una gran visión y de una gran habilidad y de una gran capacidad operativa. Jesús Aguilar Padilla, político de resultados, sensible y pragmático. Renato Vega, un hombre maduro, sensato, conciliador, con otra velocidad, con otra dinámica. Y el gobernador Mario López Valdés tiene un talento natural, tiene una inteligencia innata, tiene una habilidad también privilegiada y tiene una gran capacidad de gestión. Puede no ser un portento de la cultura, de la ideología, pero es un portento del pragmatismo y de la sensibilidad. Sin duda es una obra que los sinaloenses nos va a dejar muchísimo porque no tenemos... No tienes idea cuánto, porque vamos a enterarnos, yo me acabo de enterar, lo tuve que leer antes de mandarlo a la imprenta, de las vicisitudes, de las asonadas, de los cuartelazos, de los golpes de Estado, a las anécdotas, de los gobernadores de facto, de los gobernadores de yure, de quienes detentaron el poder de manera ilegítima y de quienes lo ostentaron de manera legítima. Hay quien fue gobernador siete veces, hay quien fue gobernador un día, una semana. No, no, no. Hay que verlo. Cómo nuestros héroes tenían sus luces y tenían sus sombras. Cómo nuestros héroes máximos, Antonio Rosales, Ángel Flores, Juan Carrasco, Macario Agiola, Rafael Buelna, Eustaquio Buelna, eran cuestionados en luchas intestinas. Es fascinante lo que van a encontrar aquí. Muy bien, don Heriberto, para seguir con esta parte personal de su vida y un poquito, digamos, más cercana, ¿cuál es su restaurante favorito en Sinaloa? Mira, tengo varios. Uno, el mar en sí, que me gustan mucho los mariscos. Otro, me gustan las palmas de carnes asadas, de cabrería, me encanta la cabrería, me encantan los frijolitos. Pero de raigambre popular, el de los pobres, ¿cómo se llama? Palomar. El palomar de los pobres, siempre me ha gustado. Patrocina. El palomar de los pobres, siempre me ha gustado. Y además tengo un recuerdo doloroso. La víspera del asesinato de Luis Donaldo Colosio, yo iba llegando al palomar de los pobres a cenar con amigos míos de Mazatlán y de Huamuchi, en el palomar que está sobre el bulevar Madero, casi enfrente del edificio del PRI. Y ya me iba sentando cuando llegan dos ayudantes de Colosio y me dicen, no se siente, no se siente, no se siente, lo llama el candidato. ¿A mí? Sí. Si lo acabo de ver, porque había habido una cena en el Hotel Ejecutivo, donde Colosio no cenó, ni yo tampoco, por irme al palomar. Es buena propaganda la que estoy haciendo. Así es. Y entonces, pero no cené en el palomar. Me fui a ver a Colosio y me tuve que cenar unos club sándwiches fríos con Coca-Cola sin gas, que el candidato tenía ahí, y me estaba esperando para compartir conmigo temas. Entonces tengo eso, y siempre que puedo voy al palomar de los pobres. Muy bien. Y me gusta mucho la comida oriental. Hay un restaurante chino que está, se llama Long River, que está aquí en la calle Universitarios. Y he descubierto, bueno, el restaurante japonés Tomo me gusta mucho, y he descubierto un restaurante chino también, o asiático, que está en Las Quintas, que me gusta mucho también. Don Hibberto, para terminar esta primera etapa de la entrevista, díganos la principal ruta de autobús de Mazatlán, Culiacán y Moches. ¿La principal? Ruta de autobús de Mazatlán, Culiacán y Moches. O cualquiera. No, pues hay líneas. Hay una línea... ¿De autobuses urbanos? Hay una... Ah, no, yo estoy hablando del trayecto de Culiacán. No, las tres principales rutas urbanas de Mazatlán, Culiacán y Moches. No, no las sé, ni quiero saberlas. Yo no uso los autobuses. Camino mucho y ando en mi vehículo. No, no conozco las rutas, ni voy a hacer demagogia, ni inventos. Yo pensé que me estabas preguntando las rutas que van de Mazatlán a los Moches, pasando por Culiacán, por Guamuchil y por Guasave. Esas sí las veo. No, rutas urbanas ni sé, ni las uso. Y yo creo que hay que mejorar el transporte urbano y que hay que cuidar el equilibrio entre subir o no las tarifas y mejorar los servicios. Y hay que pensar en los intereses de la gente y también en los intereses de los dueños del transporte. Pero no, no me meto en eso. Muchísimas gracias, don Eliberto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!